Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Alumnos buenos días, el día de hoy vamos a ver sistema de ecuaciones En el taller número 20 vamos a hacer por el método de reducción ¿Qué significa? Por ejemplo acá estoy copiando la ecuación A este le voy a llamar ecuación 1, a este le voy a llamar ecuación 2 Y nos damos cuenta que acá tengo Y positivo, Y negativo Como se han ido de manera directa se suma 2X es igual a 12, X es igual a 6 Decido reemplazarlo en la ecuación 1, pero podría reemplazarlo también en la ecuación 2, no hay problema Yo decidí reemplazarlo en la ecuación 1 Copié la ecuación 1, X vale 6, por lo tanto Y vale 4 Lo reemplazamos y así hallamos el valor de E En la número 2 también nos vamos a dar cuenta que se va de manera directa Por lo tanto se suma X más X es igual a 28, pasa a dividir X es 14 En este caso decidí reemplazarlo en la ecuación 2 Copio la ecuación 2, X vale 14, Y vale 6 Lo reemplazamos y hallamos el valor de E que sale 214 Lo mismo sucede en la número 3 Se va a ir de manera directa, se suma X más X es igual a 138 El 2 pasa a dividir, X sale 69 y decidí reemplazarlo en la ecuación 2 Copio la ecuación 2, X vale 69, Y vale 37 Reemplazamos en E de tal manera que E vale 10 Vayamos a la número 4 que también se va de manera directa Cuando se va de manera directa se suma X más X es igual a 4, X vale 2 Lo reemplacé en la ecuación 1, copio la ecuación 1 X vale 2, Y vale 1 Lo reemplazamos y así hallamos el valor de E que vale 4 En la número 5 nos damos cuenta que ya no se va de manera directa Entonces voy a enseñarte un truco Observa en los coeficientes de X Podría también trabajar con los coeficientes de Y Pero yo decido trabajar con los coeficientes de X Este 3 que está en la ecuación 2 Lo voy a pasar a multiplicar a la ecuación 1 Y el 5 que está en la ecuación 1 Lo voy a pasar a multiplicar a la ecuación 2 Pero a uno de ellos le voy a cambiar de signo Decidí cambiarle de signo al 5 Que es positivo, lo cambié como negativo Y luego aplico propiedad distributiva Muy bien, entonces esta vendría a ser la nueva ecuación 1 Y esta vendría a ser la nueva ecuación 2 Como se va de manera directa se puede sumar 31Y es igual a 62 Y vale 2 Lo reemplazamos en la ecuación 2 Donde Y vale 2 Y X vale 4 Ahora reemplazamos tanto los valores de X y de Y Y hallamos T que nos sale igual a 5 Muy bien, vayamos a la número 6 Si nos damos cuenta no se va de manera directa Entonces este 8 de la ecuación 2 Pasa a multiplicar a la ecuación 1 Y este 2 de la ecuación 1 Pasa a multiplicar a la ecuación 2 Y a cualquiera de ellos le cambio de signo Yo decidí cambiarle a este 2 Que es positivo como negativo Luego multipliqué Esta sería la nueva ecuación 1 Esta sería la nueva ecuación 2 Si? Se van 46Y es igual a menos 230 Y vale menos 5 Lo reemplacé en la ecuación 2 Obviamente tengo que copiar la ecuación 2 ¿Verdad? Reemplazar el valor de Y De tal manera que X me sale 1 medio Lo voy a reemplazar aquí Tanto el valor de X como de Y Y sale menos 15 Vayamos a la ecuación número 7 Vas a aplicar lo que ya te he explicado anteriormente Entonces Y vale 7 Lo reemplazo en la ecuación 1 X vale 6 Reemplazamos aquí Tanto los valores de X como de Y Y Y sale 53 Lo mismo ocurre aquí en la ecuación número 8 Entonces Prácticamente tienes que hacer Lo mismo que ya te he explicado antes X vale 5 Lo reemplazo en la ecuación 2 X vale 5 Y vale 3 Reemplazo tanto X como Y Aquí Y hay el valor de E Que vale 66 Lo mismo Si te das cuenta No se va de manera directa Multiplico como te lo he explicado antes ¿Verdad? Entonces se van estos dos ¿Sí? Acá tendríamos Que este negativo También se va con este negativo Este pasa a dividir Y vale 41 Lo reemplazamos en la ecuación 2 Como Y vale 21 Perdón 21 menos 21 Vale 0 Lo reemplazamos ¿Está bien? Que sería 0 por 21 Me quedaría 0 Más 99 La raíz cuadrada es 3 Y para finalizar También nos damos cuenta Que no se va de manera directa Hago lo que te expliqué antes ¿Sí? Se va negativo con negativo Pasa a dividir B vale 2 Lo reemplazamos A vale 4 Y reemplazamos los valores de A y de B De tal manera que sale 64 Muchas gracias The leaders of today, tomorrow and forever Hago lo que nos va de manera directa a ver